video, ninguno, fs, ok, perfecto, encoding, todo está bien, aguanten, estoy poniéndole la resolución, ya le puse la resolución 720, ¿quieren a 1080? si aguantan 1080, hardcore, ponganle source, wey, para que vean como me veo de hardcore, hey, gamer, oh, sí, a ver, anda, ahí está, hey, mamaletsia, hakakunamadana, udon, udon, hey, mamaletsia, hakakunamadana, orin, sunamata, tumbarantarantundundundun, tumbarantarantundundun, tumbarantarantundundun, no distingo, ay, mamaletsia, hakakunamadana, aguas, está a 1080p, aguas, a la verga, no vayan, no vayan a petar sus computadoras, wey, no mamen, tengan cuidado, banda, puede petar su computadora, yo no me voy a hacer, no me voy a hacer, este, cargo de, 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 de esas mamadas, eh, bueno, estoy peinado, creo que sí estoy peinado, banda, ¿quieren a 1080, wey? ¿lo puedo poner? es cagado, para ver tu patitis, jajaja, si pica patitis, ahí está, estoy peinado, banda, ahí está, todo está bien, pum, vamos a jugar minecraft, que es uno de los juegos más divertidos de todo el mundo, claro que sí, a ver, ¿en qué me había quedado, señores? ya está saliendo humo a la pc, a ver, vamos a poner esto acá, para que pueda leerlos más fácil, creo, estoy renderizando un video, a lo mejor por eso tengo algún problemita, mamá, speed test, ¿quieren el speed test en vivo? a ver, si quieren el speed test en vivo, díganme qué pedo, a ver, wey, a ver, wey, speed test, tu, turututututu, turututututu, wuet, wuet app, ay, mamalexia, mamamini, mimimi, mingan, jajaja, puras mamadas, wey, a ver, wey, speed test, 111 De subida me está dando 8 Me da 11 De subida, pero como estoy streameando 2, me marca eso, wey No puedo enseñar, obviamente, porque viene el IP Y todo el pedo, o sea, no mames Típico, wey, pero bueno, bueno señores Vamos a jugar a la verga, a la verga, a la verga A la puta Mola que mola Ok, ahí está Ok, ya casi está el video 3% Por lo mientras Vamos a esperar A que se termine de Cargar el video, si no se va a petar a Minecraft Jejejeje Ahí está Vamos a apagar esto Ya apaga el stream ahí Ok, ya está el video El video Voy a ponerlo acá Voy a ponerle close Voy a subir el video de las ratas, güey Lo voy a subir En estos segundos Vamos a ponerlo acá ¿Por qué me están dando operación de senos, güey? Tiene tiempo que me siguen saliendo las operaciones de chichis y mamás Tal vez Tal vez saben algo en mía Tal vez algo saben mía Rata loca libre Ok, una, dos y dos Son dos gigas, quinientos megabytes Vamos a subirlo ahora Ahí está A ver cuánto dura en subir, ¿va? No creo que se la gane nada, está constante, todo está bien Ok, ¿cómo están? Pinche retraso, tiene menos de medio mega de subida Es súper juego, más culero se ve Y con el mapa más culo hace que se vea Más culero ¿Ves? Se ve bien hardcore, ¿va? Ok, ahí está Ahí, ¿ya vieron? Nomás quería que dejara tejer en diciembre Ok, ¿qué me había quedado acá, güey? Bueno, muchas cosas creo, ¿no? Ok, ¿por dónde subí? ¿Por ahí? Pero había algo blanco Pues por acá abajo, exactamente Vamos a ver qué Ok, perfecto No la cagues, Coto Ok, tengo 24 de nieve Lo que voy a hacer aquí es Probablemente tome otro Dije tome Dije tome que tome Ok Ah, voy a tomar otro Otro Lo más probable Es que me ponga a agarrar otra calabaza Y hacer otro pinche Golem, ¿no? ¿Qué es esto? Ok Ahí hay una calabaza Tranquilo, Coto No te mueras Ok Ok Bueno Verga Ya, la cosa es agarrar el cobstone Y todo el pedo Y ya todo está chingón Uno Iron Ok, perfecto ¿Aún había uno de iron? Creo que está debajo mío O está enfrente uno Pero lo que necesitamos Es primero Verga, güey Quitemos esto Quitemos Esto Quitemos esto Quisiera verdad Veo por mi dosis de área de tome Ahorita no hay tome Aguanten, aguanten Vamos a jugar esta mamada Tranquilos Tranquilos, tranquilos Se cayó Era grava, creo Ok Hay más nieve Ahí hay cobstone Bien Agarramosla Perfecto Perfecto Ok Bueno Lo que vamos a hacer Siguientemente Va a ser La verga Está perfecto Perfecto Vamos a agarrar Este iron Quiero una cubeta Güey Y después Obviamente Vamos a este ¿Cómo se llama? Ok Perfecto Perfecto Ok Se va a hacer de noche Van a salir Muchos maps Vamos para acá Ok Perfecto Ok Perfecto Se me hace que Perfecto Ah Que necesito Güey ¿Cómo están? Bienvenidos Perfecto Dije tome Hace rato Ah Que cagado Ok Ahí hay una mamada Ok Lo puedo agarrar De hecho Perfecto Y ahorita agarro Una madera Y ya chingue Ok Esto está mal No, no, no Está bien o está mal Está mal Si necesito Madera De hecho Ya la cagué Así A ver En toda la línea que pasé No corté nada Fuck no Güey A ver Me fui muy yolo Muy así De Eh Coto valesvergo Ok Perfecto Perfecto Ok Ok Miren eso Ok ¿Qué hago güey? ¿Qué hago? Ok Necesito ver Antes de cagarla Y hacer una pendejada Como siempre Perfecto Aquí se Coto por cuatro Te mueves Se ve pizzerado No puedes arreglar eso ¿En serio? A ver Aguanten eh Dejen ver si es verdad ¿Será por los cuadros Por segundo Algo así? A ver Ay vete a la verga Güey No mames Estás Pendejo Es una mamada Nada güey No mames Pues obvio güey Este pinche mapa Está bien hardcore A ver que lo suba alguien Güey Para ver cuánto le tarda En realizar un puto video Güey Nah vete a la verga No sé güey Se ve bien pizzerado Tu pinche internet culero güey No neta güey No se ve pizzerado Estás bien güey La neta estás bien güey Ah la verga Me andaba cayendo ¿Vieron ahí? Hip Ok No tengo comida Y Soy Un puto desertor Dios Perfecto Ok Ahora sí ¿Dónde está? Ok Ahí hay lava A la verga Todo lo que tiró Ahí a la lava esa Ahí hay más lava Verga güey Perfecto A ver Vamos a ver Perfecto Ok No vale verga acá Me andaba cayendo otra vez Necesito madera ¿Verdad? Perfecto A ver güey Aquí va Perfecto Ok Perfecto Perfecto Valió verga No Aguanten Quiero ir por este Perfecto Perfecto Ok Vamos de nuevo ¿A dónde era? Perfecto Necesito madera Perfecto Perfecto Ok Vamos a cortar esta madera Perfecto Ok Necesito esa mamada De ella Casi nada Uh Perfecto Ok Ok Perfecto Ahora Necesito brincar ahí Bien Ok Perfecto Ok Vamos para allá Perfecto Vamos 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 Ok Perfecto Ok Ya que está todo perfecto acá Necesito la madera Y vamos a hacer Estas mierdas Y vamos a hacer una pala De Perfecto Ok Entonces lo que necesitamos A huevo Glitch de Twitch A huevos Todo Glitch de Twitch Soy suscriptor del Coto Que A huevo A ver Cobblestone 1 Vamos a hacer una pala De Cobblestone Perfecto Ok Ahí está Ahora vamos a tomar Nieve Perfecto Ah ¿De dónde vamos a tomar nieve? Este va a ser un grave problema Necesito la nieve Lo cohesiona Y armangadona Perfecto A ver Vamos a tomar la nieve Perfecto Se cayó toda Shit Valió verga Con todo Y la pala We Fuck ¿Cómo me fui a caer? We A la verga No aplasté el shift Aplasté otra pendejada We Perfecto A ver Vamos a ver Valió Valió verga We Dejá la calabaza Por lo menos Mierda Creo que no We Dejá la calabaza Sí We Ok Necesito Y tiré los palos Locos A la verga Tiré todo We Sí We Tiré todo Ok Vamos Ok No va a quedar de otra Que ir para allá Donde están los otros culeros ¿Cuánto hay aquí? Dos Ok Vamos a jefarnos con el pico este We Ok Ok Ahora Uy Y uy Ok Perfecto Vamos Ok Perfecto Ok Ah ¿Qué pedo? Mi monillo Uh Agarré dos Uh Verga ¿Y cómo voy a subir? We Fuck Verga ¿Y cómo subo, wey? Ok Vamos a agarrar todo lo que se pueda de aquí Ok Aquí uno de cobstone Ok Y No más Necesito más, ¿va? Valió verga No, wey No me alcanza, wey ¿Qué pedo? Fuck ¿Y ahora? Mierda, wey ¿Y ahora? Chingada madre, wey A la verga Aunque tengo que ser muy, muy, muy precavido en este pedo Oh, miren Ok 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 Ok, Coto Uf, bien Ok 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 Ok, perfecto A la verga Perfecto Se me peta Se peta No mames Vamos a petar, wey Ok Por mientras Abuso este Perfecto Ok, perfecto Y perfecto Ahí está Muy bien Perfecto Ahora Vamos a tomar Perfecto Necesito madera, wey De todos modos No puedo hacer nada sin madera Así que Perfecto A ver Vale, mierda, wey Solamente que me aviente por madera y la traiga, ¿no? Sí Ok Excelente A ver, ¿dónde está? Desverguece Ok, está una línea Esta otra Perfecto Es por acá Entonces necesito madera ¿Dónde hay madera más cercana, wey? Ahí está Uf, buenísima Perfecto Ok Ya que tengo la madera acá Excelente Mierda A ver, wey ¿Qué hago, wey? Sí, pues chinga su madre No, pues ya qué Son como treinta y tantos de estas madres, wey Ok, sí Perfecto Perfecto A ver, entonces Ya que lo agarré Perfecto A ver, ahí está Ahora sí, pinche Mamona Excelente Perfecto, wey Perfecto, wey Aquí se la banda Cotto, juega Tome con la banda Plugs Espérate, wey Estoy jugando Minecraft Para mí Ah, no No Estás tonto ¿Qué putas? Ven ¿Qué pedo con este, wey? Pinche Suicida ¿Qué pedo, wey? A ver, wey Bien, bien, bien Sube Sube, Pelayo Sube ¿A dónde putas vas, wey? Puta madre, wey Con estos güeyes, wey Besas mamadas ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Ahí está Ahí está Ok, son 13 A la verga ¿Qué haces allá? Puta madre, wey A la verga ¿Qué estoy haciendo, wey? Que estoy perdiendo tiempo Nada más en esta mamada, wey Perfecto A ver Necesito lava Perfecto Perfecto ¿Qué pasó? Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ya hasta acá ¿Eh? Ya hasta que Ya hasta aquí Ya hasta acá Ya hasta acá Ya hasta acá Ya hasta acá ¡Ah! La verga wey A ver Kevin ¿Qué haces Kevin? Aquí vamos a agarrar nieve ¿Ok? ¡No! ¿Qué pasó wey? ¿Qué pedo? La puta wey ¿Qué pedo con ese wey? ¿Qué le pasó wey? ¿Se murió? ¿Se mueren si tocan qué o qué wey? No vale verga wey Vale pene wey No fue muy buena idea wey ¿Llora? Es cierto No puede estar esto aquí wey Chingada madre wey A ver Pony Pony ¿Cuál pony wey? Pony ¿Sí? A ver No wey vale pene esto wey Necesito un cofre de abuevo wey No pone Está muy tardado Se pedo no Sí hijo No vale verga wey A ver Necesito una cubeta wey ¿Cómo sería mejor? Tengo dos No mames No puedo hacer nada con esto Vale verga No es calor No puedo ver Tengo tinto un cofre de abuevo wey No, es menos de temps for donde seeninge un cofre de abuevo wey No solo producen un cofre de abuevo a la pereva No he revuelo a la pereva ¿Qué era, güey? Un pistón, creo, ¿ah? La cagué, güey. Güey, ¿qué hizo este idiota, güey? Vale pene, güey. A ver, qué mamás. ¡Futsu! Es que está bien peligroso. Vamos, señor, yo la voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí. Tengo que ver a mi familia ahorita, rapito. Y regreso con otro gameplay. Por lo menos aquí la avancé ya. Es que este lo voy a estar subiendo a YouTube. Ya que te lo entendí, ahora sí ya puedo grabarlo y lo subo, güey, ¿va? Cuídense, señor, por la lluvia. ¡Por la lluvia! ¡Qué mamadas, güey! No sabía... ¡Oh, sí, güey! Acá arriba, ¿no? ¡Mta madre, güey! ¿Por qué no me dicen? No tan renupcio, güey. Oye, pues cuídense, banda. Los veo un ratito. Deja jugar a Kevin, no mames. Vale, virga, güey. La cagué ahí. Necesito otra puta calabaza. Nos vamos, señores. No hiciste nada. ¿Cómo no, güey? No hiciste nada, mis huevos, puto. Y ir por esa mierda, ¿qué? Ya llevo 20 minutos. Voy rápido. Ahorita, 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 necesito instalarles allá todo el desmadre que hicieron. Ya era también para, para, este... Para... Pues darle el stream, ¿no? Para ver si ya está todo, todo el rollo. ¿Quieren que le ponga? A ver. Pongan uno si quieren que ponga 1080, güey. Pongan uno si quieren que lo dejen 1080, este pedo. Se murió porque tocó. No lees, puto. Porque no me dijeron, güey. ¿Cómo vas a ver que se muere por la puta lluvia? A ver, enséñale tus muñecos, Kevin. A ver, ven. Enséñamelos, hijo. ¿Quién es? Hola, yo soy Tente. ¿Y este quién es? ¿Lobito? ¿Y cuál más? ¿Este? ¿Cow? ¿Este qué es? ¿Ship? ¿Ya no hay más? ¿Son todos? ¿Traelos a los demás? ¿Qué es este? ¿Pollito? ¿Cómo lo hacen los pollitos? Y los elotes, órale. Busco el de Opsa. Ah, sí. ¡Meow! ¡Meow, meow! Mira, Kevin. Minecraft pa' full, eh. Aguas. Agáralos, ten. Los guardas, eh, cuando cabes. Señores, eso es todo. Nos vemos. Minecraftero de corazón. Aguas. Adiós. Diles adiós, Kevin. Dile bye. Aquí. Bye. Bye. Adiós. Adiós.